Bueno, les presentamos el nuevo Boxster 718. Hay una cosa también increíble que lograron, y ahorita la van a ver, y es que el carro, así tenga un motor de cuatro cilindros, el sonido sigue vigente, que es muy importante en la mano. Buenos días a todos los seguidores de Autos de Primera, mi nombre es Javier Rivero, gerente nacional de porventa de Porsche Autodelita Limitada. Estamos en el lanzamiento del nuevo 718 Boxster, y que tenemos en frente una adhesión, y este, la cual vamos a describir a continuación. En la parte delantera tenemos las nuevas entradas frontales, mucho más grandes, que admiten mayor aire para la refrigeración del motor. Los faros, ahora con tecnología LED, en versión Bicenol y 100% LED, le dan un toque mucho más de la piel y adhesivo a su parte del vehículo. Los espejos laterales, obviamente del modelo 900 y tanto GT3, mucho más aerodinámicos y deportivos, montados ahora en la puerta. Las entradas de aire laterales, proyectadas hacia afuera y hacia adelante, admiten mayor cantidad de aire que va a refrigerar el intercúrrer de tu boca. En la parte trasera, tenemos los pilotos traseros 100% LED tridimensionales, los cuales reflejan los cuatro puntos rojos, característicos de la magnitud corporativa de la marca. En el centro tenemos el anagrama Porsche tridimensional, un fondo negro con la denominación 718. En escape, ubicado en el centro, con un sonido bastante deportivo, que emula el modelo 718 RS60 Spyder, de los años 60. Estamos en el interior del nuevo Boxster 718, podemos ver el sistema de comunicación Porsche de cuarta generación, el cual funciona muy similar a un teléfono móvil, con una pantalla multitáctil, que me permite desplazarme y conectarme a mi celular, sin tener que quitar las manos del volante. También tenemos una interfaz de uso por voz, con el cual me puedo comunicar con el sistema PCM, a través de mi voz, utilizando el módulo Apple CarPlay. En el cuadro de instrumentos, tenemos una pantalla multifunción, a la mano derecha, como en todos los Porsches, tenemos el tacómetro o cuenta revoluciones en el centro, y a mano izquierda, el indicador de velocidad. En el volante, tenemos una perilla, que nos permite seleccionar el tipo de conducción, bien sea opcional normal, Sport, Sport Plus o individual. En el centro, tenemos un botón, que al presionarlo, tenemos disponible durante 20 segundos, el mayor performance de prestaciones del vehículo, aumentando las revoluciones al máximo, y la presión de sobrealimentación del túnel. ¡Gracias!